hola amigos nosotros somos ariel y jr dos cubanos que te damos la bienvenida a un nuevo vídeo del canal que vamos a estar haciendo con ramón en la tarde de hoy si ariel en la tarde de hoy vamos a aprovechar para caminar un rato ahora mismo no tenemos electricidad y bueno qué mejor que hacer un poco de ejercicio y así también los amigos ven cómo hacemos esta actividad nosotros acá en cuba cada una de las tardes porque siempre es bueno hacer ejercicio porque de esa manera nuestro organismo lo agradece mucho y bueno entre otras cosas nos mantenemos en forma y con muy buena salud si te quieres enterar del recorrido que nosotros hacemos cada día pues acompáñanos hasta el final del vídeo en este tu canal ariel y jr forever vamos y también vamos a aprovechar para mostrarle una gran parte de nuestro barrio que se encuentra para acá porque ustedes estuvieron viendo en uno de nuestros vídeos más recientes cuando la tormenta al lene que yo les estuve mostrando hacia allá hacia lo que es la ciudad de pinar del río la plaza y el puente del río guamá entonces hoy vamos a estar caminando junto con ariel por supuesto hacia esta otra parte donde se encuentra la autopista nacional así que como ariel decía acompáñenos esta es la otra parte de la avenida vial colón ustedes no conocen porque como ramón les dijo en el vídeo del ciclón ustedes conocieron de la segunda mitad hacia allá vamos a decir a los amigos del canal que esto aquí que tenemos a nuestra espalda es otro micro distrito de reparto hermanos cruz aquí los campesinos tienen una vega en el medio de la ciudad como un microgrima y bueno estamos aprovechando este horario porque realmente no hay sol ya está cayendo la tarde y es el mejor horario en el día que las personas tanto nosotros en este caso como también las personas muchas personas de la ciudad aprovechan para caminar así mismo es increíblemente estamos en el medio de la ciudad y a la vez se siente como si estuviéramos en el campo miren qué plantas visoras más lindas tenemos acá a nuestra espalda si lo que está en falta de podas y aquí veo ramón que están haciendo un camino este micro distrito con la avenida vial colón por las personas que viven ahí porque realmente se tenía que dar la vuelta si así es es como que para atravesar miren de aquí de la avenida para ese micro distrito que Ariel les está diciendo lo bueno que tiene este circuito que nosotros utilizamos para caminar es que a esta hora de la tarde es muy fresca y bueno se refresca también la vista con los animales el verde de acá de cuba que sin lugar a dudas es único así mismo es y a nuestras espaldas ahorra ahora todo con la electricidad todo relacionado con la electricidad porque es que realmente es lo que estaba a la luz del día pero a la orden gracias que no la tenemos así mismo y entonces cuando viene las personas tratan de hacer las cosas realmente son días que ustedes conocen que por acá se está viviendo bien complejo este tema de la electricidad mira Juan Ramón que bonito por aquí si así es enseñan a los amigos del canal para que puedan ver y hay un micro distrito por acá de reparto de manos cruz también muy parecido a la zona donde nosotros vivimos allá abajo y aquel que está al fondo en el medio de esos dos edificios es en nueve plantas de acá de la ciudad de pinar del río es el único edificio en la ciudad pinareña que tiene nueve pisos y todas las personas enseguida que le dicen a otra no yo vivo cerca de nueve plantas es un punto de referencia bien único por así decirlo en la ciudad porque ya les digo es el único edificio de nueve pisos acá en pinar del río aquí está la ruta 4 porque allí hay una parada de esta ruta para acá doblando mano izquierda se encuentra lo que es la vocacional Vladimir East Lenin y bueno esta intersección aquí arriba que es conocida como la intersección de ya les decía el Villar Colón con la vocacional Ariel y cuánto estaríamos caminando aproximadamente en el trayecto ¿verdad? más o menos tres kilómetros si son tres kilómetros para allá y tres para acá aproximadamente sería un total de seis kilómetros lo que estamos siempre en la tarde cuando salimos a caminar caminando siempre en esta misma ruta o circuito como Ariel les decía y este alugazo de Ramón me hace recordar muchísimas cosas porque cuando yo daba clases acá en el pedagógico y vivía en consolación pues me pasaba horas esperando carro para acá esta es la parada de aquí de los amarillos del calero como se le dice los amarillos de la autopista del Villar Colón muchas personas vienen a tomar transporte para lo que es Ariel les decía consolación también herradura inclusive hasta para la Habana Ariel y bastante sombra que te dio seguramente a veces tenía que abandonar este punto y irme a pie por toda esta calle hasta la autopista con el objetivo de ver si alguien se a ver si alguien me recogía para poder llegar a la casa era horroroso era la situación que nosotros pasábamos con el transporte y que se pasa todavía en cuba pero bueno felizmente ahora ya uno está viviendo aquí en Piena del Río y es más fácil todo Ramón quiere lloviznar si el asimismo es hasta hace media hora ustedes vieron estaba el sol completamente afuera y miren enseguida el tiempo el panorama del tiempo como ha cambiado pero bueno para bien de nosotros también por así decirlo si pero si llueve si no podemos seguir grabando porque no podemos mojarnos recuerda que yo soy asmático es verdad como vengan nuestras espaldas son varias las personas que hacen este tipo de ejercicios también o de caminatas acá en la ciudad Ariel y yo creo que también es meritorio decirle a los amigos del canal que bueno acá cerca de esta autopista avenida también hay otros lugares de interés de acá de nuestro reparto en manos cruz que más adelante en próximos vídeos nosotros podemos estarles mostrando a ustedes de componentes electrónicos y bueno un micro reparto se conoce acá en el calero como el avioncito que nos queda a mano derecha para la misma inclusive cuando vivía yo en consolación busque casa por por ahí antes de mudarme para la carretera de piñales y simplemente pudiéramos estarle dando ustedes un recorrido por este lugar que es de nueva creación porque cuando yo estudiaba en el pedagógico pues era un monto y hoy se ha poblado completamente Juan Ramón así es y también acá a mano izquierda acá mismo se encuentra lo que son las cochiqueras por así decirlo de los habitantes de nuestro reparto porque como la mayoría de las personas viven en apartamentos en edificios no pueden criar este tipo de animales allá dentro de un apartamento que son los cerdos y entonces se crían aquí mira aquí Ariel tú tenías razón en esta parte lo voy a mostrar rápido a los amigos para que vean a que de qué estamos hablando ahí hay cantidad de corrales miren ahí mismo quizás no lo logran ver se encuentran los corrales de cerdo que inclusive por las noches son custodiados por personas para que no se los roben y demás y entonces las personas vienen a atenderlos a limpiar los corrales a echarle comida a los animales y demás es como una forma también de tener algo en casa o sea de garantizar la alimentación humana vamos a explicarle también a ustedes de que básicamente nosotros no hablamos uno con el otro a menos que sea necesario caminamos rápido intensamente para quemar las calorías que se requieren con este tipo de ejercicio físico lo que pasa es que hoy estamos regalando a ustedes este vídeo y bueno entonces vamos explicándole para que ustedes puedan entender por dónde vamos y pueda poder ilustrarles de una mejor manera nuestro recorrido que cotidianamente hacemos y más adelante también pretendemos comenzar a correr que también es un ejercicio bastante bueno en estos días y básicamente que estamos comenzando lo estamos haciendo solamente caminando para después poco a poco paulatinamente comenzar a correr y hacer otro tipo de ejercicios ya como dice más forzoso aquí también a mano izquierda se encuentra esta cafetería que es como una paladar o un parador para cuando los carros vienen de la autopista entren aquí y puedan consumir gastronomía sobre todas las cosas es también de nueva creación antes no existía y bueno mayormente siempre que pasamos ariel está cerrada y hace rato que no la veo funcionando funcionando cuántos cubanos por el mundo cuántos pinareños han recitado por este lugar si eres uno de ellos bueno pues y este vídeo te recuerda tu recorrido diario pues déjamelo saber en un comentario y déjame también saber desde que el lugar del mundo me estás viendo en este momento realmente con ramón como haya oído muchísimo el verde está bello y recuerdo en los inicios de nuestro canal de youtube que uno de los primeros vídeos que nosotros hicimos cuando comenzamos fue aquí en este lugar dándole la bienvenida a ustedes a la ciudad de pinar de río y el vídeo me parece si mi mente no me falla que se llama así así te recibe nuestra ciudad de pinar de río si estuvimos regalándole a ustedes un vídeo una toma de toda esta entrada aquí en lo que es el puente de escalero en la autopista nacional que da la entrada y paso a la ciudad de pinar de río siempre un lugar bien bonito bien verde bien natural que recibe a todas las personas que visitan nuestra ciudad miren ahí los pinares el árbol insignia de nuestra ciudad el pino en este caso dijo a ramón decirle también ustedes que ahora no está porque no lo estoy viendo de esta manera es decir ahora no lo vemos pero aquí también vienen las personas y hace su picnic y lo pasan de lo más bien yo he visto como tienden hasta un mantel los novios vienen a enamorarse aquí es un lugar bien acogedor y también las quinceañeras las personas que se tiran fotos lo hacen también porque las tomas quedan bien espléndidas si es un paisaje bien bonito yo sé que muchos penareños recuerdan estos lugares y este vídeo le va a traer mucha añoranza un saludo especial a yusniel que nos está viendo ahora mismo desde su casa en eeuu en miami que yo sé que venía a este lugar y que ahora mismo que estás viendo este vídeo te va a recordar muchísimo y así es también dora chávez nuestra amiga que siempre nos escribe lindos comentarios añoranza de su final del río y como siempre haría siempre aquí no conoce y miren este es la autopista nacional que viene desde la habana hacia pinar del río nuestra ciudad también las personas del centro de la ciudad de pinar del río que queda en esa dirección hacia allá vienen caminando o corriendo de allá hacia acá hacia llegar a este lugar inclusive más adelante hasta hasta el puente de ovas como también se le conoce porque bueno como les decíamos es un recorrido una trayectoria una distancia que se puede aprovechar muy bien para este tipo de actividades al aire libre así que tú si lo deseas por tu casa tienes algún lugar así como este un parque un lugar en específico y puedes y quieres y te gusta caminar nunca pierdas la oportunidad de hacerlo porque realmente es muy saludable nosotros desde hace unos días hasta hoy y en lo adelante trataremos de así hacerlo cada vez que podamos y me encontré con una amiga mía la china de muchísimo tiempo en esta vida y me contó a ramón en ese momento está fuera de su casa porque tiene a su esposo en el extranjero y está buscando conexión como no hay corriente en este momento en ninguna parte de aquí de esta zona ella al igual que nosotros nosotros a veces estamos con la impotencia de no poder escribirles a ustedes hoy es un día que prácticamente no me he comunicado con ninguno de ustedes pero realmente que el teléfono está totalmente muerto porque cuando hay energía eléctrica ya ustedes saben que no hay conexión a internet y ahí está la china tratando de comunicar con su esposo en un lugar como este una mujer sola a esta hora de la tarde le dije que tuviera cuidado porque se presta para muchas personas recabuchadoras y etcétera ustedes saben pues la puedan estar atacando en ese sentido claro que sí y si ha llegado hasta esta parte del vídeo porque está gustando si no te has suscrito te invitamos a que lo hagas ahora mismo que activen la campanita de notificaciones para que youtube te avise de cada uno de nuestros vídeos así es y regalanos un like vamos a enseñar a los amigos de carajo a ramón una toma desde esta posición para que ellos vean qué linda es si es verdad tiene un verde bien bonito como dice la canción el verde de la esperanza florece donde en final del río ariel y como le estamos mostrando a los amigos las cosas bonitas acá de final del río vamos a mostrarle este cartel que miren es el final del río y nuestro primer vídeo short en nuestro canal de youtube lo grabamos en este lugar recuerdo como si fuera ahora hace aproximadamente dos años y cuatro cinco meses nosotros grabamos aquí una vez repetimos 25 veces la bienvenida de un vídeo en este lugar así mismo curioso aprendiendo estábamos en ese momento y bueno todavía hoy día seguimos aprendiendo claro está miren qué bonito pinar del río vamos a seguir en nuestra caminata para aprovechar porque ya está cayendo la noche ariel y ahora sí ahora hemos llegado aquí a lo que es el puente del reparto hermanos cruz mirenlo ahí lo tienen para que lo vean si ariel aquí hay como especie de un trillo verdad estos son los mundos que parece que vienen a resbalar yaguas ah sí allí abajo vi la yagua como yo hacía eso cuando era niño resbalaba yaguas es bien rico miren ustedes van a ver ahora la pendiente mírenla ahí y aquí están las yaguas miren ariel de verdad de ser está bello de verdad que sí y se ve un verde sí porque es que ha llovido bastante y entonces la temperatura está en frente ya estoy un poco sofocado pero nada porque hemos caminado mucho más de lo que ustedes han visto así que eran casi seis kilómetros entre para allá y para acá entre ida y vuelta así mismo miren amigos aquí tenemos una muestra como le decía ahorita las personas vienen a recrearse a relajarse pero es una pena que hagan estas cosas que les voy a estar mostrando ahora sigue conmigo por acá en este vídeo para que puedas ver cómo dejan todos los desechos acá miren las latas de las latas de cerveza las latas de refresco las habas desechables en los los envoltorios de las confituras las comidas así mismo es y eso lamentablemente daña el ecosistema daña el medio ambiente y es una mala práctica le pedimos a todos ustedes que están viendo este vídeo que nos dejen saber en un comentario que creen al respecto de esta conducta de estas personas que vienen a aprovecharse del medio ambiente de este lugar tan placentero que tenemos acá en pinar de río y que tienen esta conducta de dejar esto bien sucio yo creo que podemos despedir el vídeo de aquí joharramón perfecto claro que sí decir a los amigos del canal entonces que nos dejen saber mediante un comentario que ustedes creen de este tipo de ejercicio físico que nosotros estamos haciendo que es caminar de momento no es verdad joharramón claro que sí y además si eres nuevo no te vayas a olvidar de suscribirte y tú que nos estás viendo desde el principio que estás entretenido con nuestro vídeo no te vayas a ir de nuestro canal sin antes regalarme tu like para que youtube recomiende este vídeo y muchas más personas puedan llegar a nuestras vidas no es así joharramón claramente y también que activen la campanita de notificaciones aquí debajo para que se enteren de cada uno de los vídeos que nosotros subimos a la plataforma y compartan por sus redes sociales claro que sí como siempre te decimos los queremos y nos vemos en un próximo vídeo en este tu canal ariel y jr forever